Que yo me tengo que ir a morir, me tengo que ir a morir El día que enfermo yo me encuentre Que yo me tengo que ir a morir Delante de mi presencia, ella, ella se va a acordar de mi vida Y me de ir a morir, me de ir a morir No fui a charla ¡Vamos! ¡Vamos!